¿Puedo ayudarle? ¡Señor! A última hora, un pistolero ha entrado en un edificio... ¿Qué tenemos? Al pistolero. Lo encerraron por robar un banco hace 10 años. Después de ese robo, otra banda le tendió una emboscada. Alguien se la jugó y mataron a su hermano. ¡Sonríe a la cámara! ¡Nos mataré a todos! El tío se negó a morir. Y ahora está dando caza a todos ellos. ¡Sonríe a la cámara! Tengo un cliente para ti. Sé que te gustan los retos. Polis duros de gatillo fácil. Déjate llevar, nena. ¿Es tan rápido como tú? Lo es mucho más. Cariño, ¿va todo bien? Solo saludaba a un viejo conocido. Dios no puede salvarte de mí. Sin temor, sin dudas, no hay nada. Abandona. Si sigues con esto, estás muerto. Tú haz lo que tengas que hacer, pero te deslizas por una pendiente oscura. Sente venganza.